¿Por qué debería ser vegetariano? Bueno, el ser vegetariano no es solo cuestión de moda o estilo, conlleva a mucho más que esto. El ser vegetariano te ayudará en grandiosa medida a tu salud física y mental y, por si esto fuese poco, te aportará las herramientas necesarias para lograr un crecimiento espiritual, el cual, creo yo, es de tu interés. Acompáñanos durante la siguiente hora y redescubrirás un mundo nuevo a través del cambio de tu alimentación, ya que tú sabes que uno es lo que uno come. Y recuerda que estás y te encuentras en la comunidad de Yo Soy Pensamiento Positivo, en donde esto ya bien lo sabes, no es solo un programa de radio. ¿Qué tal, amigos? Les habla Kenatón Huerta en este miércoles bello en la ciudad de Denver, 4 de marzo del 2015. Parcialmente nublado, predominan las nubes, con algo de frío nos encontramos como menos 8 grados centígrados, que equivalen como a 16 grados Fahrenheit. El día de hoy, como ya se pudieron dar cuenta, abordaremos el tema del vegetarianismo, el hecho de no comer carne. Como ustedes ya lo saben, este programa es un programa en donde se le invita y se le sugiere todo lo que aquí se comparte. En ningún momento la intención o el interés de este programa es incomodarlo, meterse en su libre albedrío y en su libre elección de ser y hacer lo que usted desee. Así que abordaré este tema del vegetarianismo. Espero que sea de gran ayuda, porque en la actualidad son más las personas que se concientizan en la importancia que es el alimentarse bien y se concientizan en lo que le introducen a su cuerpo, que es de suma importancia. Bueno, les recuerdo, el teléfono en cabina es el 303-337-1150 y nuestra página web en cualquiera parte del mundo donde usted se encuentre y tenga acceso a Internet es la www.onda1150am.com Y bueno, antes de elegir ser vegetariano, muchos se preguntan ¿Qué razones válidas existen para que me haga vegetariano? Bueno, aquí mencionaremos, empezaremos con 10 cosas específicas para hacerse vegetariano y empezaré en orden regresivo en cuestión de alguna manera de importancia. Las dietas vegetarianas tienen alto contenido de fibra y antioxidantes La dieta vegana posee también alto contenido de fibra y fitoquímicos todo lo necesario para mantener el cuerpo sano y el sistema inmunológico fuerte Por ejemplo, hallarás vitamina C, poderoso antioxidante en muchos vegetales y frutas como naranjas, toronjas, guava, pimientos rojos y verdes, kiwi y toda la familia de las frutas Encontrarás también vitamina E en cereales, semillas de girasol, almendras y avellanas Aceites variados de semillas, nabos, tomates, calabazas, zapollo y vegetales de hojas verdes obscuras Muchos médicos hoy en día sostienen que dietas vegetarianas pueden reducir el riesgo de enfermedades Como Alzheimer y cáncer Oígalo usted bien Porque ya ven que en la actualidad hay muchas personas que empiezan a padecer Sobre todo cuando llegan a una edad avanzada Al Alzheimer que empiezan a carecer de una buena memoria Y otros tantos de cáncer Así que pues esta dieta vegetariana ayuda grandemente a evitar estas enfermedades Nos vamos a la otra Ayuda al medio ambiente Cada año en las granjas de los Estados Unidos se producen unos 2 mil millones de estiércol Considerada por la Agencia de Protección del Medio Ambiente, IPA por sus siglas en inglés Como uno de los contaminantes principales del medio ambiente Sin siquiera tomar en cuenta el gas metano que liberan los animales Ammonia, que es la orina Gases venenosos que emanan de lagunas de estércil Y químicos tóxicos derivados de los pesticidas y maquinarias Todos fuertes contribuyentes a los gases de invernadero Nos vamos a otra razón Las dietas veganas y vegetarianas ahorran mucha agua Primero que nada, dejemos en claro que el agua para beber no es solo un lujo Sino una necesidad Sin embargo, gran cantidad de ella es usada para crear animales Que específicamente son usados para la alimentación humana De acuerdo a la Asociación de Ganado Defensores del Consumo de Carne para Producir 1 Libra de Carne Oígalo usted bien Una sola libra de carne se usan 440 galones de agua Sin embargo, fuentes independientes de información del Departamento de Alimentación Científica y Nutrición Humana En Michigan State University Declara que se necesitan 2,500 galones de agua para producir solamente una libra de carne Por otro lado, un estudio del Comité de Agricultura del Senado Halló que el 60% de aguas fluviales en los Estados Unidos está contaminadas Y la causa principal de contaminación proviene de la material fecal y orina de los animales criados para producción Aquí quiero hacer este paréntesis No me refiero a los animales en general que se encuentran en su hábitat Me refiero en particular a estos animales que están siendo criados específicamente para matarse y alimentar al humano En su libro The King Life, Alicia Silverstone dice que producir un bistec de 16 onzas de carne necesita la cantidad de agua que necesita para ducharse por 6 meses Otra razón es excelente para mantener un corazón saludable Según la Asociación Cardíaca Americana, las enfermedades cardiovasculares son las principales causas de muerte en los Estados Unidos debido a que la dieta típica americana está sobrecargada de grasas saturadas y colesterol derivadas de carnes y productos animales derivados Un americano promedio con una dieta carnívora corre con el 50% más de riesgo de sufrir enfermedades cardíacas Si dejara de comer carne, oígalo bien, el riesgo se reduciría a un 15% Si abandonara las carnes, huevos y lácteos bajaría a un 4% En parte también porque las frutas y vegetales poseen un alto contenido de antioxidantes que protegen, enriquecen y fortalecen el corazón Otra razón, ya vamos en la sexta No estás solo, considerate parte del grupo de vegetarianos famosos Fíjense, Platón, Sócrates, Pitágoras, Isaac Newton, Thomas Edison, Mark Tawing, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Charles Darwin, Albert Schweitzer, Ralph Walt Emerson, Henry Ford, Mahatma Gandhi, William Wordsworth, George Bernard Chow, Martin Luther King, Entre otros, fueron y son vegetarianos los que aún existen Ayuda a reducir el hambre mundial Organizaciones mundiales sostienen que la cantidad de proteínas vegetales usadas para alimentar animales de ganado criados para producir producción Pueden alimentar casi en su totalidad las poblaciones de India y China, unos 2 mil millones de personas El vegetarianismo, la importancia que es tanto en lo físico, en lo mental y en lo espiritual Ahorita estamos hablando de algunas razones en las cuales ayuda y beneficia en gran medida en la salud física e incluso a nuestro planeta tierra Los americanos gastan entre unos 60 y 120 mil millones anuales para tratar y prevenir enfermedades cardíacas, cáncer, obesidad causadas principalmente por dietas basadas en carnes animales Otra razón es perderás peso y te mantendrás en un peso sano, natural y regular En promedio, los vegetarianos y veganos son más delgados que los carnívoros y tienden con facilidad a mantenerse en un peso sano Y se mantienen lejos de los riesgos potenciales de sufrir de colesterol alto, diabetes, derrame cerebral y arteriosclorosis Ello se debe a que las dietas basadas en proteínas vegetales son bajas en calorías y grasas Las grasas que poseen son grasas naturales y vegetales necesarias para la salud del cuerpo en general, tejidos, energía y hasta para el cerebro Otra razón es desintoxicarás el cuerpo y en consecuencia te sentirás más lleno de energía y saludable La IPA estima que existe en nuestra dieta aproximadamente un 95% de residuo de pesticidas provenientes de carnes rojas, pescado y productos lácteos El pescado en particular contiene elementos cancerígenos como el PCB y el DDT y metales pesados como mercurio, arsénico y cadmio Los cuales no pueden ser eliminados con el proceso de cocción o congelamiento Tanto la carne como los productos lácteos están también relacionados con esteroides y hormonas Y la razón número uno, esa razón eres tú Partiendo del principio que somos lo que comemos, entonces verás que lo que ingieres se relaciona directamente con la manera en que te ves, quieres y respetas Tener conciencia de lo que comes es una forma elevada de autoestima que por ley natural termina reflejándose en cómo te relacionas con los demás y el mundo Genera un impacto positivo y expansivo en el resto de la sociedad y el planeta Obviamente tú que has tenido años consumiendo carne y que de alguna manera quieres cambiar ese hábito y quieres empezar a realizarlo Pues me imagino que debes de tener muchas preguntas Y bueno, aquí compartiré algunas de las preguntas más comunes que se realizan y que se empiezan a formular en las personas que quieren y desean cambiar sus hábitos La primera y la más simple es ¿Qué significa ser vegetariano? Ok, bueno, ya sea que estés en la transición a ser vegetariano Lo estés pensando o necesites informarte más Aquí hallarás lo que todos preguntamos con más frecuencia Si tienes alguna pregunta en particular que yo no mencione aquí Envíame un correo electrónico a aquenatón.soy-hotmail.com y con gusto te ayudará a encontrar tu respuesta En términos generales, ser vegetariano es todo aquel que no come carnes rojas o blancas Pescado o ningún derivado animal como grasas, animales o gelatina La dieta vegetariana está principalmente basada en granos, nueces, semillas, vegetales y frutas Algunos vegetarianos consumen huevo, leche y productos lácteos A los vegetarianos que no consumen ningún tipo de carne, producto animal o derivado de producto animal se les llama veganos Ok, otra pregunta muy común es ¿Tengo que dejar de comer carne por completo para ser vegetariano? No, puedes dejar de comer carnes rojas y comer un poco de blancas El vegetarianismo es muy amplio y lo puedes adaptar a tu salud, estilo de vida y necesidades Si eres parte vegetariano, también puedes tomar la iniciativa de lo que consumas, sea orgánico o de granjas locales Esto si es muy importante que si no has decidido dejar completamente las carnes Y optas por comer un poco de carnes blancas como pollo o pescado Si te ocupes de cerciorarte antes de comprar esta carne blanca Que sea de granjas o que sea orgánico En el cual sea lo más natural y lo más benéfico para tu organismo Otra pregunta es ¿Es saludable ser vegetariano? De hecho, sí, es muy saludable Una dieta vegetariana balanceada te aporta todos los nutrientes necesarios Además, al reducir o eliminar el consumo de proteína animal Tendrás una dieta baja en colesterol y grasas saturadas necesarias Según la ciencia, para mantener un corazón sano, peso adecuado, balance mental y emocional Y además evitarás enfermedades como el cáncer y la diabetes Es muy saludable ser vegetariano Otra pregunta muy frecuente es ¿Tengo que dejar de usar cosas y ropa de cuero? Eso depende de ti No existen reglas estipuladas al respecto Por ejemplo, los veganos y macrobióticos son muy estrictos al respecto Pero la decisión es totalmente tuya ¿Es difícil hacer el cambio al vegetarianismo? En realidad, hoy en día no lo es Con la variedad y disponibilidad de productos que están disponibles en los mercados El material para informarte y educarte Y libros de cocina para inspirarte Abundan por doquier Lo importante es que no te exijas de repente Puedes hacerlo paulatinamente o del día a la noche Todo depende de tu fuerza de voluntad y tu interés por realizar este cambio Me preocupa cómo haré para consumir las proteínas necesarias Esto es muy típico y sobre todo en los jóvenes que les gusta tener una masa muscular exuberante O que quieren desarrollarlo ¿Cómo hacen los vegetarianos para consumir las proteínas necesarias a diario? Una dieta vegetariana balanceada te aporta la proteína que tu cuerpo necesita Dentro de la amplia variedad de granos, semillas, frijoles y legumbres Encontrarás una trida selección de proteína Como lo son las lentejas, la quinoa, la soya y derivados como el tofu Si consumieras huevos y productos lácteos, queso, leche, yogur Menos aún tendrás razón para preocuparte por la cantidad de proteínas que consumas Sin ir más lejos, las papas son también una excelente fuente de proteína La cuestión será leer e informarte Por otro lado, es importante destacar que mucha proteína tampoco es buena Es perjudicial para los riñones Contribuye a la deshidratación y lo que tu cuerpo no usa lo termina almacenando como grasa ¿Impacta al medio ambiente si me hago vegetariano? Los bosques y las selvas tropicales están siendo devastadas para abastecer a la demanda de carne Destacando también el impacto que esto tiene sobre el factor del hambre mundial Para que te des una idea, un acre de pradera produce unos 165 libras de carne El mismo acre produce 20 mil libras de papas Si en los Estados Unidos nada más se redujera tan solo el 10% de consumo de carne Se podrían disponer de 12 millones de toneladas más de granos anuales para consumo humano Esta cantidad solamente daría de comer a 60 millones de personas que mueren de hambre al año Aprovecha ahora que eres joven y tu cuerpo aguanta todo Esto es lo que en su mayoría escuchamos cuando somos niños o adolescentes Con el tiempo, la dieta es una de las cosas de las que tu cuerpo responderá de manera más sensible Si tu dieta ha sido sana, tu cuerpo reflejará de acuerdo a lo que te ha venido archivando Si no lo ha sido, irás sintiendo con el tiempo los efectos de una dieta pobre Piensa en lo siguiente Cada átomo, molécula, célula, tejido, órgano y sistema está compuesto y se alimenta de lo que tú comes Por ejemplo, el hierro en tus células rojas que transportan el oxígeno desde las células al cerebro Y los tejidos se encuentran simplemente en los frijoles de un delicioso platillo o un bol de chile Una dieta equilibrada, llena de clorofila y colores vivos y baja en grasas no tiene por qué ser sípida y aburrida De hecho, es una dieta sana y balanceada Ya sea uno de los secretos más simples para detener el paso del tiempo y vivir con mayor plenitud Bueno, estos son algunos ejemplos en un aspecto científico Aquí quise presentar en estos dos primeros segmentos lo que conlleva a una salud física y una salud para el planeta Ahora, me gustaría comentar lo que conlleva a la espiritualidad y el vegetarianismo En el proceso de respetar y cuidar nuestro cuerpo, la dieta debe ocupar un lugar destacado Una dieta vegetariana es especialmente beneficiosa a fin de incrementar la claridad, la concentración y el planteamiento sutil que exige la evolución espiritual Muchos de nosotros, criados en el mito de la proteína, tememos debilitarnos si no comemos un poco de pescado, de carne o de pollo Por este mito es solo esto, un mito Y esto lo podemos empezar a desacreditar si imaginamos a un elefante comiendo hojas y ramas Es vegetariano, no come carne Y muchos de los deportistas también que han sobresalido a nivel deportivo en las olimpiadas o campeonatos mundiales Han sido y son vegetarianos Ahora, uno de ellos es el desarrollo de una sensibilidad mediante la cual Su relación entre el cuerpo y el alma toma un nuevo significado e importancia La visión interior del alma le revela aspectos que antes no conocía ni sentía Sus energías sutiles se hacen muy tangibles y la persona se da cuenta con mucha claridad Si lo que ha ingerido su cuerpo es realmente saludable El desarrollo de esta sensibilidad normalmente forma parte de una práctica espiritual Cuanto más desarrolle una persona su capacidad de introspección Cuanto más profundice en las leyes espirituales y medite Más sensible se volverá hacia estos aspectos La percepción de sustancias no vegetarianas cambia Instintivamente prefiere verduras, cereales y frutas El cuerpo de cada persona tiene una sensibilidad propia Que cuando la desarrolla de la forma adecuada Sabe lo que le sienta bien y lo que no Fíjense Aquí me gustaría abrir un pequeño paréntesis para reafirmar Que el hecho en que uno empiece a disminuir el consumo de carne O mejor dicho cuando uno ha decidido eliminarlo por completo Empieza a tener un contacto interior más profundo Lo cual lo llevará a tener un crecimiento espiritual Ahora ¿Por qué seguir una dieta vegetariana? Se sabe que la dieta vegetariana es la más idónea para el crecimiento espiritual Podemos sentir que no es fácil cambiar nuestros hábitos Ya que hemos venido arrastrando por años estos hábitos Desde el punto de vista espiritual Se explica que el animal capta el momento en que está siendo asesinado Ya que el animal goza también de un cuerpo emocional Y en el momento previo y durante su asesinato El animal despide adrenalina Temor Coraje Impotencia Indignación Y quien lo mata recibe una perturbación energética Que le genera violencia, agresividad y un karma residual mucho muy duro Y quien lo consume, aunque no lo haya matado con sus propias manos Capta todas estas emociones que el animal ha registrado en su carne En forma inevitable Los efectos negativos del acto de la muerte del animal Afecta al individuo que lo ingiere La industria en torno al matadero es de un horror Oígalo usted Es horrorizante Paralelo al de un campo de concentración En el cual han perdido la vida millones de seres humanos Le estamos haciendo lo mismo al animal Y creemos que podemos salir indemnes de crueldades Que parecen estar socialmente aceptadas El planeta está pidiendo a gritos un cambio de compasión De sentido común De misericordia De respeto por la creación Todo está volviendo en contra del hombre Todo esto se está volviendo en contra del hombre ¿Qué le hacemos a hermanos de una evolución inferior? Pero con más lecciones de nobleza instintiva que los propios humanos Presten atención a estas frases de seres extraordinarios Y es interesante recordar que los grandes seres espirituales De la historia conocida eran vegetarianos Jesús, Buda, Saibaba, Rama, Krishna, Moisés, Sorastro, San Germain, Confucio, Laotet Y tantísimos genios que marcaron su época Y que iremos también mencionado en próximos textos Bueno Llegará un tiempo Aquí les va el primero La primera frase Llegará un tiempo en que los seres humanos Se contentarán con una alimentación vegetal Y se considerará la matanza de un animal como un crimen Igual que el asesinato de un ser humano Llegará un día en el que los hombres como yo Verán el asesinato de un animal como ahora ve el de un hombre Verdaderamente el hombre es el rey de las bestias Pues su brutalidad sobrepasa la de ellas Vivimos por la muerte de otros Todos somos cementerios Leonardo da Vinci Siento que el progreso espiritual nos demanda el que dejemos de matar y comer a nuestros hermanos Criaturas de Dios y solo para satisfacer nuestros pervertidos y sensuales apetitos La supremacía del hombre sobre el animal debería de demostrar No solo avergonzándonos de la bárbara costumbre de matarlos y devorarlos Sino cuidándolos, protegiéndolos y amándolos No comer carne constituye sin la menor duda Una gran ayuda para la evolución y paz de nuestro espíritu Gandhi Mientras seamos las tumbas vivientes de bestias asesinadas ¿Cómo podemos esperar condiciones ideales sobre esta tierra? El domingo oramos pidiendo que la luz ilumine nuestro camino Estamos cansados de guerra No queremos más combates Pero sin embargo nos atiborramos de cuerpos muertos Josh Bernard Shaw Bueno, estás en Yo Soy Pensamiento Positivo Amad a todo ser viviente Y pacificad vuestros espíritus dejando de matar y comer animales He ahí la verdadera prueba de religiosidad Pues el verdadero sabio y hombre de Dios No solo no matará ni comerá a ninguna criatura Sino que amará, conservará y potenciará la vida en todas sus manifestaciones Buda No permitís que nadie pase por alto la carga de su responsabilidad Mientras tantos animales sigan siendo maltratados Mientras los lamentos de los animales sedientos en los vagones de carga se enmudezcan Mientras tanta brutalidad prevalezca en nuestros mataderos Todos nosotros seremos culpables Cada cosa que vive tiene valor como ser vivo Como una de las manifestaciones del misterio de esta vida Albert Schweitzer Premio Nobel de la Paz en 1952 Y bueno El ser humano por naturaleza no es violento Fijen, escuchen esto La esencia del alma humana es la paz, la tranquilidad y la calma El simple hecho de comer para mantener nuestra propia vida No justifica el privar a otros seres vivos de la suya En otras palabras ¿Cuántas personas seguirían comiendo carne si tuvieran que matar y destripar a la vaca O al cerdo o al pollo? Yo le aseguro que si usted pone en su mesa, en su cocina, una lechuga Y la parte con un cuchillo no va a ser la misma sensación que si pone una gallina O a un marranito o a una vaca y la abre a la mitad La dieta no es una cuestión de religión Es cuestión de ética y de salud Cualquier persona con cierta dignidad espiritual Se sentirá con la responsabilidad de ser no violenta y proteger a los animales La energía espiritual se acumula practicando la no violencia Alguien puede pensar Como yo no mato a los animales, simplemente me los como Yo no cometo ninguna violencia Pero sabemos que pagar a alguien para que mate Es más criminal que matarlo uno mismo Cuando se mutila o mata a un animal en los últimos minutos antes de morir El miedo, la ansiedad que siente ocasiona una reacción Provocando que ciertas glándulas segreguen adrenalina que se acumula en sus músculos Esto es la reacción para sobrevivir Todas las glándulas reaccionan en ese último momento debido a que la supervivencia Se siente amenazada y el animal toma conciencia de ello A muchos de esos animales incluso se les alimenta con hormonas artificiales Se les mantiene en lugares muy apretados No permitiendo que se muevan para que engorden más rápido y no pierdan peso Todas esas hormonas también quedan en los músculos del animal La muerte cruel crea esas sensaciones que tiene el animal La sensación de agonía, de traición, de odio Si yo como individuo colaboro en esto y además me como su carne De una u otra forma soy totalmente responsable de ello En este mundo existe tanta ansiedad, tensión, irritabilidad, injusticia Y en gran medida puede atribuirse a la idea de comer carne Si, a la dieta de comer carne Porque en la alimentación se ingieren todas estas vibraciones de violencia y negatividad En realidad se trata de no comer comida que se obtenga por medio de violencia o del acto de matar Cualquier persona que no quiera añadir a su vida tensión ni ansiedad Que tenga una mentalidad espiritual deberá ser vegetariano Ser vegetariano significa no comer nada de carne ni pescado Si alguien dice yo solo como un poquito de carne una vez a la semana Eso no es vegetarianismo No se puede decir yo cometo violencia solo una vez al mes o a la semana Y pretender no ser violento Bueno amigos, aquí estas son muchas razones por las cuales uno debería y debe ser vegetariano Yo en lo particular yo soy vegetariano Yo tengo ya alrededor de unos 10 años que no consumo carnes rojas ni puerco Este, en algún momento durante estos 10 años llegué a consumir un poco de aves Soy honesto Pero en la actualidad no consumo absolutamente nada, nada de carne Ni aves, ni pescados, ni nada de carne Y honestamente he podido experimentar en carne propia esas dos diferencias Con respecto a cuando era vegetariano, ahora que soy vegetariano y cuando era carnívoro Y bueno amigos, estamos casi llegando al final del programa Espero que haya sido de beneficio para usted Este, quiero mandar un saludo antes de terminar A la ciudad de Chihuahua Donde nos están escuchando a través de la triple W Verdad, que siempre están al pendiente de este programa Y que siempre nos dejan buenos comentarios Recuerde que uno es lo que uno come Y definitivamente nosotros tenemos que empezar cambiando con nosotros mismos Otra cosa que les sugiero Es empezar a educar a nuestros hijos con ese cambio Porque si por ejemplo yo le digo a mi hijo Oye, no es bueno comer carne Pero tengo un bistec en mi plato Pues mi hijo va a llegar el momento en que se va a reír de mí O sea, va a decir Bueno, como me dices no coma carne Y me estás dando carne O tú te estás poniendo carne en tu mesa Y otra cosa es ponerse de acuerdo con su pareja Que los dos estén de acuerdo Porque muchas veces el padre quiere ser vegetariano Y la madre no le interesa ser vegetariano Entonces la madre sigue comprando carne Y le sigue dando carne a sus hijos Entonces no va a haber un cambio radical en su familia O viceversa Muchas veces la mujer es la que quiere cambiar Y el esposo dice No, a mí sigue dándome carne Entonces los hijos de alguna manera Van a estar dividiendo esa atención Entre ser vegetarianos o ser carnívoros Entonces platíquenlo Compártanlo con su pareja Porque créame lo que va a ser de su beneficio Me gustaría compartir una receta rápidamente antes de irnos Porque muchas personas cuando por ejemplo Empiezan a ser vegetarianos No saben que cocinar Y piensan que el ser vegetariano es únicamente comer vegetales Y bueno, rápidamente en las tiendas Casi en todas las tiendas puede encontrar tofu Y puede hacerse una rica hamburguesa de tofu Puede partirlo en manera así como una rebanada Puede guisarlo El tofu Puede ponerle un poquito de soya Pimienta y un poco de especias al gusto Le pone un queso arriba Ya cuando esté un poco cocido Y se lo pone un pan integral Le pone lechuga Tomate Un poco de cebolla roja Unas rebanadas de avocado Y un aderezo también a su gusto Y nombre Olvídese Riquísimo y súper nutritivo Bueno Que tengan un excelente tarde Yo soy Akenatón Huerta Fue un excelente momento que pasé con usted Que Dios los bendiga Y nos vemos el próximo miércoles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!